¡Vamos allá! ¡Empieza el juego! ¡Roman! ¿Necesitas aire fresco? Porque creo que vas a tener un montón. ¡Vale! ¡Allá vamos! Y pensabas que esto no podía mejorar, ¿eh? ¡Ujoder! ¡La leche! ¡Esta es velocidad! ¿Estáis todos bien? ¡Ha salido todo el mundo! ¿No se te ocurrió decirles que esto no es lo tuyo? ¡Esta no es tu misión! ¡Eh, Ron! ¿Qué pasa, tío? ¡Dime algo! ¡Vamos! No puedo hacerlo. ¡Y un huevo no puede! ¡Venga, tío! ¡Mete marcha atrás y sal de ahí a todo gas! No puedo hacerlo, ¿vale? ¡No vas a comenzarme! ¡Tienes que saltar ahora! Voy a quedarme con el piloto. Volaremos en círculos y controlaremos todo desde arriba. ¡Se te acaba el tiempo! ¡El paracaídas va guiado por GPS! ¡Tú no tienes que hacer nada! ¡Ya estoy en ello! ¡Eh, Dios! ¡Mirad! Siento haberos fallado, ¿vale? Me quedo aquí arriba. No, hermano. Siento haberte fallado yo. ¿Qué? ¿Cómo que tú sientes? ¿Qué haces? ¡Te odio, Ted! ¡Preparaos! ¡El suelo se acerca muy deprisa! ¡Preparaos! 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 ¡Vamos, Ted! ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Suscríbete!